Hola, buenas tardes Dalmacio, soy Enrique Baeza, ¿se acuerda de mí? Sí, buenas tardes, ¿cómo sigue? Pues mira, soy aquel que le llevaba en coche desde su casa, a casa de don Antonio, para hacer estos programas de Radio Libertad Constituyente. Hace ya más de dos años que murió Antonio. Sí. O sea, que te iba a hacer ya hace tres años. Sí, aproximadamente. Sí. Sí. Pues nada, comenzamos este programa que se va a llamar la Cátedra de Dalmacio. Es muy exagerado eso. Bueno. Son conversaciones o algo así, hombre. Bueno, es... Es usted muy modesto. Pero bueno, en principio así es como han querido que se llame. Y iremos viendo. Bueno. Trataremos de hacer este formato de breve llamada telefónica. Que trataré de conducirle, esta vez virtualmente, no con el coche. Conducirle hacia los temas de actualidad y atemporales, que creo que nos afectan ahora mismo. Y nada, para la gente que no le conozca, es usted nacido el 23 de diciembre de 1931 en Madrid. Es catedrático y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Y doctor en Ciencias Políticas y licenciado en Derecho y Filosofía. Sí. Pues un poco, Dalmacio, para empezar, y este programa que va a servir un poco de presentación. Sabemos que usted era amigo, colaborador del MCRC, amigo de don Antonio García Trevijano. ¿Cuál cree que ha sido el legado de don Antonio, que ha dejado después de su muerte? Pues ha dejado, aparte de que hay muchos vídeos de él, aparte de los libros, que son actualísimos todos. La teoría pública de la República, el libro que tiene sobre el arte, el clave de su pensamiento. Y, en fin, aparte de todo esto, era una persona extraordinaria. Tanto con honestidad, moral, como con su saber, su saber político. Político, pero no se seguía solo en la política, sino era, por supuesto, un gran jurista, pero entendía la política muy bien. Sabía muy bien que el derecho es la clave de todo orden político. Pero, que la política está detrás, porque la política es necesaria. No como ahora, que prácticamente no hay política, está desaparecida. Prácticamente, son chanchullos entre los políticos. En España no digamos, no es porque chanchullos del consenso, del que hablaba él siempre. El consenso político entre los partidos organizados con la transición, la transición, la transición, el fuelle llamaba transacción, para instalar una oligarquía plutocantica. Y eso es lo que ha combatido él. Y la causa de todo, para él, era la reinstauración, no restauración, sino reinstauración de la monarquía. Y veía él que la única solución era ya la república. La república constitucional, como es la definida, muy parecida a la de una república presidencialista, muy parecida a la de Norteamérica, como es por decirlo que esa cosa, rectificando que las cosas, la de Norteamérica fue concebida, a finales del siglo XVIII, muy a finales. Entonces, evidentemente, aunque sigue siendo clave, había que retocar y tener en cuenta que los tiempos cambian, que la historia es la historia. Y la historia no es algo estático, sino que la historia precisamente es el cambio de los tiempos. Y teniendo en cuenta eso, la república constitucional, que era el ideal de él, y que es, además, la única cocción que hoy veo yo posible como posibles formas de lo político. Pues, este primer programa va a servir de presentación. Para nosotros es un lujo contar con usted, para ayudar a analizar estos temas de actualidad. Estas ideas, fuerza, ¿no? Estas ideas de Trevijano, trataremos también de analizarlas en los próximos programas. Para salir de esta confusión, por ejemplo, con el mal uso intencionado que se hace del lenguaje, que creo que usted ha hablado bastante sobre este tema. Sí, con la perversión del lenguaje es clave. El lenguaje expresa el pensamiento, depende de las palabras que se utiliza. Y el lenguaje es clavo, y ahí se está poniendo así como el mío speech de Orwell, aunque Orwell tenía, lo escribía de otra manera, más concreta, más calidad que los que inventan todavía el lenguaje. Y es clave para entender, el lenguaje es el pastor del ser, en realidad, es lo que debería dejar de leer, porque es que el hombre es el pastor del ser, porque el hombre posee el lenguaje, la capacidad del lenguaje. Por eso, ha mencionado a Orwell, y ahora está muy de moda hablar con este paradigma que estamos viviendo del COVID-19, pues está muy en boga hablar de las novelas 1984 o Un mundo feliz, que también nos gustaría, en futuros programas, analizarlas tranquilamente. Y el transhumanismo también es algo que también está muy en boga con esto de las nuevas tecnologías, y creo que usted ha escrito sobre ello bastante, ¿no?, sobre el hombre nuevo, etcétera. Sí, tiene que ver con ello. Porque el transhumanismo todavía no lo tocaba mucho. Pero el transhumanismo es una utopía, es algo imposible, porque es convertir a los hombres en máquina, prácticamente. Es una utopía tecnológica. Este es el problema del dominio del pensamiento por la técnica, que preocupaba ya mucho después de la Primera Guerra Mundial, en que la Primera Guerra Mundial fue cuando ya, en cierta manera, se impuso la tecnología. Los gobiernos utilizaron la tecnología para ganar, poder ganar la guerra, incluyendo la propaganda, etcétera, todo eso mediante los nuevos medios, la radio, todavía no había la televisión, el teléfono, etcétera. Es el problema, quizás, clave de nuestra época, el imperio del modo de pensamiento tecnológico. Que la técnica no tiene, y sí quisiera decir que la técnica no es responsable de ello. La técnica es neutral. Depende del uso que se haga de la técnica. La técnica es un factor fundamental del progreso. Si en la técnica no hubiera habido prácticamente progreso. La técnica es algo que hay que conservar y que hay que respetar. Otra cosa, digo, es el uso que se haga de él, y el uso es ideológico. Eso es lo que implica abatorio, la ideología, y yo creo que el problema que hay es la ideología en sí. Sí, exacto. Sí, analizaremos en profundidad todo esto, todas las derivadas que conlleva. También nos gustaría hablar sobre la diferencia entre el gobierno y el Estado. De eso creo que también tiene mucho que aportar y ayudarnos mucho en ese análisis. El Estado también, cómo está acaparándolo todo. Casi que se ha convertido, no sé si llamarlo un sustituto de Dios, casi. No sé si es demasiado, pero que lo está acaparando todo. Para don Antonio era un mal necesario, para usted casi que era como un mal simplemente, ni siquiera necesario. No sé si me equivoco. Se ha realizado el Estado. El Estado es un artificio. Y todo lo que es artificial es creación humana. Y en realidad, en el gran teórico, el Estado apareció poco a poco en las guerras de las monarquías, en el siglo que mejoraron aproximadamente, aproximadamente, en el siglo XIII, sobre todo el XIV y el XV, para firmarse frente a los poderes feudales. Los poderes feudales respondían a la idea del gobierno, que es simplemente dar protección y seguridad a los grupos humanos. Porque hay un grupo humano, pues hay alguien que tiene que hacerse cargo de la protección o defensa de todos ellos. Eso no sea por razón de la institución del trabajo. Pero Hobbes, en medio de la guerra civil, por razones que no eran religiosas realmente, lo que se llamaba guerra de religión, pero que eran para el intento de las monarquías, de liberarse también, de liberarse en primer lugar los poderes feudales, pero de liberarse también de la Iglesia, que era la base de la cultura occidental. Porque la Iglesia, el cristianismo, era la base de ellos. Y luego recibió el refuerzo del protestantismo, que ya insaculó al gobierno, es decir, ya como Estado, como parte del Estado, insaculó en el Estado, y luego en los países católicos apareció con los borrones la teoría de la tradición, de la alianza del trono y el altar. El trono en primer lugar se somete al altar. Eso es lo que ha afirmado el Estado y luego ya hasta que la Revolución Francesa emergió en la nación, en principio contra el Estado, contra el Estado burbónico. Pero, en realidad, como nación política, distinta de la histórica, porque intentó, el aparato estatal de los jacobinos, intentó imponer su propia moral, su propia moralidad, sustituyendo la tradicional, que es más o menos la natural, y la religiosa. Y desde entonces ha habido un progreso incesante hasta el momento actual en que todos los Estados son totalitarios. Todos los Estados son totalitarios. Primero, el soviético, el nacionalsocialista, que es una herencia, que es una continuación y, de otra forma, del soviético, el nacionalsocialismo, era parte del socialismo, era bolchevice también. Es una cosa que hay que tener en cuenta que se pierde de vista. Hoy se ataca mucho al racismo, pero en parte es para salvar al comunismo, al bolchevismo comunista. Sin embargo, son prácticamente los militares. Sí, analizaremos esto en detalle también. Y otros temas que tengo y más que saldrán, espero que también gente nos proponga temas para analizar cada semana. Yo tengo, por ejemplo, la seguridad contra la libertad o ahora mismo el tema de la economía contra la salud, que parece que nos están metiendo en esta dicotomía con el tema del COVID. Por supuesto, la ley de hierro de las oligarquías. También me gustaría profundizar y que dedicáramos un programa a ello. Y bien, en definitiva, como le digo, para nosotros es un lujo contar con usted porque, claro, todos estos temas requieren de su sabiduría, como siempre decía don Antonio. Yo recuerdo cuando le llevaba en coche allí a su casa, pues disfrutaba mucho viéndoles a ustedes haciendo el programa y también llevándole a usted a casa en las conversaciones que teníamos. En definitiva, la sociedad que yo veo que está un poco perdida, un poco desorientada, estamos un poco... hay mucha confusión. Y como decía don Antonio, es complicado salir de ella, salir de la confusión. Del error se puede salir, pero de la confusión es muchísimo más difícil, ¿no? El error, toda persona inteligente comete errores. Claro. Es normal. Otra cosa es que la persona inteligente pues es capaz de... a lo mejor no, pero en principio es capaz de reclamar esos errores. En la confusión, pues no se sabe cómo salir de ella. Claro. Es una confusión enorme, es un caos, es la vida intelectual, la vida intelectual, por decirlo así, en general, no me refiero a los intelectuales. El intelectual prácticamente desaparece. La vida intelectual pues es un caos. Ya. No saben ni a dónde se van ni a dónde se vienen, ni que se quieren, ni que no se quieren, y se están aprovechando de ellas el modo de pensamiento y de lo que. Claro. Claro. Pues muchas gracias, don Dalmacio. Yo creo que por hoy es suficiente como modo de presentación nuestra intención y con estos programas. Muchas gracias por atenderme y le espero la semana que viene en la que volveré a hacerle una llamadita. Ok. Un abrazo. Un abrazo igualmente. Adiós. Adiós.